Música Encantado de estar aquí en Bosmo de verdad que es un honor para mi por primera vez estar con una persona tan amable como es usted hombre y tan abierto para hablar que belleza es uno llegar así cuando le dan esa confianza a uno tan bonita cosa que me alegra mucho Música Bendito Dios y yo creo que un poquito más porque yo tenía 17 años y ya cantaba vallenato yo me enamoré del vallenato y la popular no la quería a mi me gustaba era el vallenato entonces recuerdo Otro Sergio me gustaba mucho la canción un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo y aprendí como a remedar a esos cantantes a un Leonardo a un Caballero Gauche a un Oscar Agudelo esa era más o menos como la idea pero como remedándolo nunca pensé que que me iba como por grabar y veía yo a mi hermano grabando y eso era tan difícil como uno soñar que iba a llegar allá no, 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 nunca uno de ahí no eso es muy difícil llegar allá porque es que la lucha que tuvo mi hermano para llegar allá fue muy grande yo me la conocí toda fue algo muy difícil yo decía no, ¿cuándo va a alcanzar uno a llegar a grabar allá? yo no creo ese era mi pensar entonces uno le daba como por cantar por ahí en las reuniones yo cantaba mucho William una canción yo salí desde los 10 años de mi casa conocí un señor Arnulfo Zapata que él respetaba mucho a mi madre porque en ese tiempo ya mi padre cuando mi padre muere yo tenía 2 años y 3 meses no me acuerdo de esa tragedia que pasó además pues que Darío lo mata no me acuerdo nada que pasó mi hermanito Wilson menos porque él estaba de brazo solo sé lo que uno le cuenta yo vine a darme cuenta que Darío había matado a mi papá fue a los 9 años que un tío que un tío fue a mi mamá lo invita a comer nosotros en el monte cogíamos unas vidas un frijolito amarillito y mi mamá hacía los sábados eso con pata de vaca invitó a don Ramón a Toño a los tíos hermanos de mi papá y dice uno vea Viga mi mamá se llamaba Vigail si Marcos si Darío no mata a Marcos fuera el dueño de todos los cedros porque esa era la idea que él llevaba comprar y comprar tierra y ahí fue donde yo dije oiga como así y empezamos los dos pequeñitos a indagar a preguntar oiga pero como así que fue Darío que mató no nos dieron que mi papá murió abogado y empieza ella ya a que tuvo que decirnos la verdad ella nos contó la verdad nosotros nunca y Dios está viendo lo que yo estoy diciendo nunca o por lo menos de mi parte y nunca vi a ningún hermano reprocharle a Darío porque mató a mi papá porque él lo mató en defensa propia en defensa de su mamá porque él estaba enfermo no sé dicen que enfermo de celos le pegaba mucho a mi madre y te cuento si hubiera sido yo también lo hubiera hecho porque mamá es mamá y digo yo que me hubiera tocado eso y que una hermana me diga pues disparale porque no puedo con él es difícil es difícil eso entonces yo desde los 10 años le dije a mi mamá conocí a Arnulfo porque todo mundo le tiraba los perros a mi mamá y menos a Arnulfo entonces Arnulfo respetaba mucho a mi madre y dije yo quiero que él sea mi padrino de la primera comunión pero yo le dije a él yo quiero que usted sea mi padrino pero yo cuando cumpla los 10 años y hago la primera comunión yo quiero irme de la casa y él se reía y ese domingo hicimos la primera comunión y el lunes a las 8 de la mañana le dije a mi madre mamá me voy con un morralito que tenía superman atrás y la camiseta también pero yo creí que ella me iba a rogar o me iba a decir a mi hijo no se vaya vaya con Dios y la Virgen y me fui ahí duré un año con él al año me fui a buscar a mi hermana Miriam que estaba en la costa y allí William es donde yo veo a Dios me desvía a un Rafael Orozco a los hermanos Sarmiento a Arturo Durán todos esos artistas los Betos los Zuletas y empiezo a enamorarme de la música popular y yo empecé a ir con el vallenato pero no me funcionó porque la tacitura mía no está para el vallenato yo ya tenía conocimiento cuando llego a la costa tenemos conocimiento que veíamos a mi hermano yo recuerdo que desde niño yo cuando empecé a tener uso de razón mi hermano Darío y Heriberto eran los músicos de la vereda hacían parrandas ellos tocaban Heriberto era un puntero magnífico Darío lo acompañaba a la guitarra cantaban música de los Cuyos de Juyo Jaramillo de Olimpo Cárdenas del Caballero Gaucho y yo creo para mí el Caballero Gaucho es el pionero de la música como popular rocolera en Colombia y un señor muy respetado a quien quise mucho y y me dio mucho mérito en su vida porque él me decía siempre vos cantas demasiado espero que te vaya bien en la vida y incluso señor William yo le dije a él a quien le hiciste vos Lisonja y él me decía ponte la mano en el corazón y sabrás a quien se la dice pues don William hasta que la grabé la entendí y es al corazón joven que le hizo Lisonja y yo la regrabé porque estamos haciendo un álbum además don William para para como conmemorar a todos los más grandes a un Pedro Infante a un a un José Pedro Jiménez a un Javier Solís a también vamos a grabar uno de mi hermano que voy a escogimos me conseguí los permisos porque siempre ha sido difícil de Darío vamos a grabar mi renuncia y de pronto adiós a la vida ya grabamos uno de Carlos de Ardel grabamos uno de Olimpo Cárdenas y voy a grabar cinco centavitos de de Julio Jaramillo Darío tuvo su empresa todo muy bien conformado e incluso formó su propia editora que se llama Edis Dago ellos tienen los derechos como tal de toda la producción de Darío pero no pueden tener los derechos porque uno lo intelectual no se lo puede tocar a nadie o sea ellos tienen ellos no pueden manejar los derechos intelectuales de de otro compositor por ejemplo aquí es de Pablo Millán que fue el compositor de mi renuncia y es el compositor del tema que yo me estoy dando como regalo para estos treinta y cinco años que se llama Lo que dejaste tú entonces me puse a indagar y a buscar y a preguntarle a los abogados de derecho que son los que saben y me dijeron que podía grabarlos pero respetando el fonograma que Darío pagó para grabar y eso es propiedad de Edis Dago pero cuando ya me dicen que yo puedo hacer un nuevo arreglo y grabar la canción entonces aprovecho ya que nos prohíben a la familia de Darío porque solo un ataque familiar frontal contra nosotros que la es la es manager y es esposa de mi hermano tiene contra nosotros por ejemplo ahorita reciente yo le hago un homenaje a mi hermano porque hice hice se nos fue el rey le canto esa canción y canto otras canciones de él porque la gente las pide entonces yo leí él me alcanzó a grabar a mí no valió quererla yo tuve una desilusión con mi primer amor que no valió quererla y como canté lo que va a ser para uno ahí mismo llegó un reclamo a la alcaldía que Nelson Gómez oiga metiéndose hasta en la vida privada mía pidiendo el contrato pidiendo los videos de tarima pidiendo menos mal que el alcalde tuvo la osadía de decirle que él no era trabajador de ella que a mí me había llevado a una empresa privada y fue el concierto de Europa que me contrató a mí entonces el alcalde no tiene por qué estar dando la información y ella no tiene por qué pedir información mía no tiene ese derecho ni ese permiso porque no es mi manager y entonces nos nos prohíben es a los hermanos de Darío que que cantemos la música y recuerdo que Catalina o sea nuestra sobrina sale y dice al día siguiente de que que entierran a mi hermano no la voy con ninguno de los hermanos de mi papá porque además ellos no cantan y no pisarán un peldaño más mira el castigo de Dios tan horrible yo soy compositor de la mejor canción popular en los últimos años en estos últimos tres años que es la cantina y me la había grabado cuatro años y medio antes del deceso de mi hermano Hernán mi hermano Hernán yo la hice al charrito pero la grabó fue herman y y y como a los 15 o 20 días don William créame que fue como castigo de Dios para cerrarle la boca a esta muchachita y a la mamá se disparó el tema a la cantina y en este momento es uno de los éxitos más grandes de la música popular tantas cosas que puede sentir un ser humano porque el amor que nosotros tuvimos hacia Darío fue grande yo yo tuve un sentido de pertenencia muy grande por su empresa y y la de ese manager me acusa es que de ladrón y voy a mostrarle que eso no es así porque el ladrón en 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 la empresa de ella que una vez mi hermano en plena salida de la empresa me hace vaciar un bolsito que porque yo le estaba robando los idis y era su propia familia de la esposa de Darío en ese momento que le estaba robando los idis y afortunadamente William pues yo en ese momento el gerente era don John Escobar que gerenció también a Codiscos y Darío lo tenía allí y me hizo caso y le dije por favor don John yo a Darío no soy capaz de robarle nada ponga las cámaras y a ver si pillamos y no digamos nada y la puso y cogimos a un señor que no va a mencionar nombres para no eh traer de pronto hasta problemas pero fueron dos personas y hasta el mismo hermano de ellas sacaban mercancía para vender entonces eran ellos los que los que robaron y nos acusaban a nosotros los hermanos de Darío me hizo vaciar el bolsito y yo llevaba una yuquita y unos platanitos que ese domingo mi hermana Elba que en paz me había traído y salieron cinco casés con las cintas afuera con una cinta la otra se había hundido yo me los llevaba y con un destornillador los destapaba porque te digo eso era para votarlo y yo no era capaz de votarlo yo dije yo los arreglo yo los empalmo y yo le dije a él le expliqué esto es para yo arreglar los Darío yo le saco la cinta ya en mi casa y mañana los traigo y los embobino ay necesito hasta él se lloró yo sí lloré ese día de la humillación tan horrible que hicieron que Darío me humillara a mí porque eso es algo provocado contándole a Darío que nosotros le robábamos a él y eso no era así es algo que hoy me da la oportunidad de aclararle a Colombia de que no éramos nosotros quienes le hacíamos daño a Darío sí todos todos de Wilson Gerardo mi propio hijo Kevin Darío también estaba amenazado pues que no puede cantar la música de Darío porque nos llegó un comunicado algo así como una demanda de inmediato le está llegando a todo mira yo creo que yo ahora que estoy en Bogotá voy a aprovechar a hablar con abogados con un abogado de que un empresario muy 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 reconocido en Colombia que es don Mauricio Figueroa me ha puesto sus abogados a disposición y voy a aprovechar ahora que estoy en Bogotá y hablar de eso porque pienso que eso tiene una demanda mira eso se llama frustración de una carrera de un artista porque llega todo esto a las a las alcaldías a los empresarios que nosotros no podemos cantar la música de Darío entonces todos tienen de contratarnos por decir a mí no me van a hacer nada porque yo tengo mi propio repertorio pero hombre yo tengo que delegar también y hablar en defensa de mis hermanos Gerardo Wilson Hernán mi hijo Kevin sobrinos que tenemos que pero lo que es Wilson Hernán viven cantando la música de Darío viven de eso o sea si eso fuera pecado entonces porque porque los demás si pueden hacerlo mira yo pienso William que en mi conocimiento o en mi ignorancia he sido delegado a Saico muchas veces y tengo este conocimiento que todo lo que los artistas cantan en tarima Saico paga al que tiene los derechos del compositor por Dios como como es posible que una persona esta sea tan poquita de mente y querer quitarse sus propios ingresos entre más le canten la música de Darío más plata les va a llegar entonces que es esto por Dios que odio tan horrible que venganza de que se está vengando que nosotros no le hemos hecho daño alguno por decirte lo que te comentaba extra micrófono bueno Darío si nos puso a vivir en casas de él y él llegaba con amigas y a los 10 minutos estaba la señora ahí afuera eso sí creo que por eso fue más que todo el odio hacia nosotros que Darío lo causó pero tampoco creo que eso sea para tanto para tenerle tanto odio más que todo a una mamá como Abigail que fue la que le dio la vida al que le llenó las arcas de billete a toda esa familia vamos a hacer 12 y de pronto los 14 porque tratar de que no se nos quede empezando música de los artistas nuestros colombianos como Tito Cortés Rómulo Caicedo que son meritorios de que grabemos hacerle ese homenaje también y tengo un homenaje para hacer para hacerlo en vida porque soy amigo de Alce Acosta y lo quiero y lo respeto mucho y de igual que Alcheco Acosta hicimos una gran amistad alguna vez por allá en Barranquilla y le grabé un trat de dos canciones La Copa Rota y Contragolpe y va a ser algo muy bonito porque voy a ir a su propia casa si así me permite el que entre y a decirle Alce te hago este homenaje en vida porque debe ser en vida que uno debe hacer los homenajes pero más sin embargo una idea de mi gran amigo el orejón que me dijo hombre vos tenés la tonalidad para todos los estilos grabarle hace una cora y que se llame Nelson Gómez conmemorando a los más grandes entonces me animé y ya grabamos Volver de Carlos Gardel como te dije el provinciano de de Olimpo Cárdenas grabamos Lisonjas del Caballero Gaucho el homenaje alce a cosas que ese sí es en vida pero vendrá ahí lo mismo a mi hermano Darío vamos a ver si grabamos a mi manera de de o la ruleta del amor de Vicente Fernández de mi ídolo Javier Solís y sombras y de José Abreu Jiménez La Sota de Copas es una canción muy linda está todavía en el proceso de servicios y todo esto de grabación mira que averiguamos todo los permisos es legalizar algunas algunas canciones pueden estar en Acodén o aquí en la Edina en estas empresas en estas editoras que protectoras del autor de pronto estén ahí bueno y si hay que pagar algo pues se paga pero lo más importante es que yo no puedo poner DRA porque estoy negándole el derecho al compositor pues simplemente es poner el compositor que que aparece legalmente darle el crédito y el mérito a ese compositor dicen que somos dueños de nuestras obras hasta los 100 años después de muertos pero no para mí también un abogado me me orientó muy muy claramente que si yo desde que lancé un amigo en la barra celoso cuando muera no me lloren por tu cumpleaños todas estas canciones éxitos míos las puede grabar la gente la gente porque eso es de dominio público y me las puede encantar que es lo que prohíbe psycho que se grabe con la pista es un pecado es un delito coger ese fonograma y robárselo cantarlo encima de ese fonograma pero si alguien lo graba por ejemplo nosotros detuvimos algo en Ecuador porque grabaron un amigo en la barra sobre mi pista y no debe ser así hagan otro arreglo y cántenlo y no le cambien ni una sola palabra porque no pueden cambiar cuando muera no me lloren le cambiaron una brasa y también tocó es que yo no dije entonces es lo que uno tiene que cuidarse buscar los compositores reales y asesorarnos que si son porque muchas veces no aparecen los que son o porque compraron el tema eso es otra cosa que tenemos que cuidarnos de cuando una persona le compra un tema a otro y de pronto el otro se le conmovió el corazón y le dice a la gente que el tema es de él lo intelectual es delicado y ese señor es el que está sufriendo porque es compositor de la el compositor real de la canción hombre yo cuando arranqué que me decidí hace 35 años yo hice aunque se opongan estaba en mi servicio militar obligatorio en 1988 de la compañía de Luger y me enamoré de una muchacha en Remedios y a ella y se interponían que no podía y menos uno como soldado que no eso no podía hacer y ahí es donde yo empiezo ya yo era compositor pero ahí es donde nacen esas canciones al amor le llaman que se opongan cuando será que estoy contigo frente a frente y al calor de tus besos decirte que te amo ser dueño de tus labios que al besarme enloquecen y alcanzar esa dicha que quieren arrebatarnos fue de lo que hablábamos ahorita hasta el micrófono mi primer sencillo mi primer 45 hace 35 años y ambiciosa que es el reverso lado A lado B a mí me tocó el 45 Darío si grabó en 78 y vendimos dos mil 45 entre Segovia La Cruzada y Remedios mi carrera nace en Remedios Antioquia hace 35 años ¿y todavía tienes discos físicos de 45 de esos? mira nos llevamos dos años buscando ver quién tiene un 45 de esos que me lo facilitara pero no pudimos encontramos en las redes ambiciosa y aunque se ponga pues yo me lo sé y estamos reformando así grabándolos pero lo más parecido que sea al original porque ya hay que toca regrabarlos y es lo que estamos haciendo pues ya la próxima semana estamos subiendo el video liris de mis dos canciones que marcaron mi inicio hace 35 años que fue ambiciosa y aunque se oponga soltó todo el producto y no se quedó con una muestra claro total total es como es como cuando grabé con los conquistadores vallenatos que ese nombre los puse yo a ellos yo hice canciones como porque regresas a mí porque mi vida porque mejor no recuerdas que aquella vez me traicionaste son canciones que me grabaron los conquistadores vallenatos y yo grabé en un sellito que los llamé disco fiesta y le hice una inversión a ellos y no pasó nada o sea fue ya después un señor Ismael me compró el nombre me compró los conquistadores hoy día Ricardo Guerrero que es la voz líder de los conquistadores y Darío Tarazona se han separado y bueno se destruyó todo eso pero el que los dio a conocer a los conquistadores lo que es en Santander y todo eso fui yo con mis canciones yo pagaba era para que me grabaran mis vallenatos que yo no podía grabar porque y grabé dos canciones vallenatas en la costa y también se me perdió el del estudio que fue como con lo que yo podía chicanear podría chicanear hoy día con esas dos canciones porque fue con un grupo vallenato vallenato netamente vallenato de la costa y también es algo que estamos hace rato buscando ese señor para ver si nos puede devolver ese acetato de los vallenatos cuando yo inicié con el vallenato estos temas que te dije ahorita fue con Johan Usuga gran productor colombiano pero el álbum que acabamos de lanzar en mis 35 años que lo lo titulé lo que se hereda no se hurta porque es mi frase en la que aquí nadie hablaba en la música popular aquí hace 35 años que yo empecé todo el mundo éramos mudos nadie decía nada después yo empecé con Sonoluz y como cuando hice mi técnica vocal con Isnardo Chipateco el castigo fue escuchar a Javier Solís día y noche y yo veía que Javier Solís decía que va ay 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 todo eso José Alfredo Jiménez decir órale José Alfredo canta como tú seas yo dije que personalidad tan grande y empiezo yo a decir te acordarás corazón te arrepentirás corazón y así sucesivamente hasta que encontré ah bueno todos estos dichos son míos y cuando grabo con el charrito amigos que es un éxito en Colombia amigo ven y me acompañas que aquí en esta mesa lloro mi dolor es una letra mía 100% la comparto con él en agradecimiento que me dio la mano en un peor momento por el licor yo quería salirme me dijo no te puedes salir no te puedes salir haz una canción y la grabamos juntos entonces yo le dije al charrito charrito yo voy a decir charrito lo que se hereda no se hurta y usted me va a decir claro Nelson de verdad de Dios que decir y no quería no quería si no es por el difunto el difunto Janier que le dijo hombre charrito haga lo que Nelson le está diciendo que eso se oye bonito pero es que uno mencionarse uno mismo y no estaba de acuerdo hasta que mira hombre yo miro hoy día los artistas y todo mundo tiene eso ya se mencionan su nombre y yo me siento feliz porque eso lo enseñé fui yo bueno este fin de año te cuento William para mí para mí en este momento es como hacer el regreso de Nelson Gómez más o menos yo tuve un daño en la boca por un mal procedimiento que me hizo un odontólogo donde estaba perdiendo el hueso macilar superior fue un año y medio sin poder cantar luego llega la pandemia dos años ya a justo casi los cuatro años sin poder cantar y yo dije me olvidó Colombia porque fue un algo muy un retiro muy muy largo y la gente decía que cuando fui otra vez a los dos departamentos que es donde nace mi carrera me dan la fama que fueron ellos Putumayo y Nariño creían que yo ya me había muerto porque yo no volvía a salir y ¿y en Putumayo en qué ciudad estaba en el alto Putumayo? mira mira yo me recorrí a Putumayo de punta a punta y y y Nariño conocí todos los pueblitos la hormiga de orito rosas puerto asís del alto de Sibundoy allí hace muchos años tuve un accidente grande en el río San Pedro ahí en San Pedro en ese río un taxista se le robó el taxi a la abuela que estaban esperando las placas de Medellín un dadeo para irme a verme cantar porque había un paro en esa semana nos había acogido la guerrilla y nos tenían como como objetivo militar eh a más de 800 personas ahí en en la sierra de entre Pasto y Sibundoy ahí nos cogieron nos tuvieron una semana me dejaron pasar a hacer ese evento y este verraco se robó ese carro y me dijo Nelcy tombamos y se voló por ese río casi nos mata y la verdad que fue un accidente nefasto eso fue yo por lo menos iba entre en las manos de Dios y yo subí dos muchachas me senté una adelante y esa abuela que me salvó a mí pero ellos quedaron en estado de coma hasta las 2 1 y 3 de la mañana entonces eso fue algo y el manager mío que era un señor de Medellín casi casi pierde la vida pero eso fue un accidente tenebroso tenebroso porque el carro quedó pérdida total el motor se partió en dos eso fue una cosa y ahora que vamos a a Europa a perdón a Chile me encuentro el señor que se estrelló conmigo el de Tasi que fue una alegría muy grande porque volver a encontrarnos después de un accidente de esos fue una alegría muy grande y ahora tiene un negocio muy bonito por allá en Chile yo canté con Darío en el estadio de Pasto y hubo una orden porque el que nos llevó le dijo a Darío Darío quiero que me canten mano a mano con Nelson que eso es una historia buenísima una anécdota grande Darío ya estaba dominado y fuimos él me dice vamos a recibir a Darío al aeropuerto fuimos y ese día Darío no me saludó y yo iba en el carro de bomberos a él lo suben y él dice no yo me voy en otro pasa y resulta que el señor le pide el empresario le dice yo quiero que me cante canción y canción con Nelson y él le dijo eso no se puede hacer porque esa a mí es la manager no me deja y no lo dejó y no no pudo él le dice a Darío entonces sale primero que Nelson y le dice Darío hombre pero como se te ocurre hombre sacame primero a mí se va a ir la gente y le dice Darío se queda se queda y si se mueve un alma de ese estadio yo le pago otra vez el evento a usted a Nelson lo quieren aquí como lo quieren a usted y yo ya le tenía la canción a Nariño le voy a cantar con cariño y con sentimiento le voy a cantar a Nariño con el corazón un pueblo que lleva en su mente mi canto y mi voz y yo andaba con 14 músicos que me los manejaba Iznardo Chipateco que fue el que me enseñó a cantar y a hacer afinado y medido y y cantó Darío y me me subo yo y no se movió un alma de ahí porque arrancamos precisamente con el tema que yo le hice a Nariño y a la tercera canción le dice me llevan al hotel que eso es una cosa que nunca se dio cuenta y hasta hoy se va a dar cuenta la la esa esposa que ese día le dijo Darío a la empresa llévame a Nelson al hotel ese día tomamos whisky hasta las 5 de la mañana lloramos cantamos que no hicimos nosotros ahí pero que no sepa esta señora que no se vaya a dar cuenta son secretos que tengo yo con Darío cuando canté con el en el estadio de Nariño de Nariño no de Pasto la ciudad de Pasto sí espero espero estar porque he estado con emisoras he estado en eventos muy pequeños ya es yo creo que vamos a reactivarnos como le digo William creo que esto ya empezamos a reactivar a Nelson Gómez de nuevo como si fuera el regreso de Nelson Gómez porque cuando estuve en la plaza de Toro Santa María que sonoluz el señor Hugo Gutiérrez a quien le debo yo mi reconocimiento primeramente Dios me contrató a las hermanas Calles a Posada y al Charrito para hacer el lanzamiento de la canción que me hizo Wilson Gómez mi hermano y se fue se fue nunca me quiso escuchar quien en ese álbum está un amigo en la barra cuando muera no me lloren no la llames corazón y de ahí me llevó y me presentó en Guayaquil ante 60 mil personas y yo temblaba lloraba me tomé media de whisky y yo le decía a Hugo Gutiérrez yo no nací para esto tengo miedo yo me voy a orinar allá porque todos con grupo y yo con pistas yo dije no pero yo en que estoy metido Dios mío bendito y mira William es una anécdota bonita cuando yo subo ya tenía media en la cabeza yo subo me sentía en sano juicio de los mismos nervios pero cuando canté la primera me estaban subiendo los tragos y podía volar una mosca y se hubiese escuchado nadie aplaudió cuando arranca una amiga canto cuando muera no me lloren nadie me aplaudió y cuando canto un amigo en la barra como ya radio morena lo había sonado medio por ahí tres aplaudieron y yo me bajé llorando y le dije a Hugo yo no nací para esto yo me retiro ah hombre mira y me dice estas palabras sabias el señor Hugo Gutiérrez mejor que no te aplaudieron te escucharon y en un mes o dos meses vas a ser un ídolo aquí en Ecuador y te lo prometo oiga dicho y hecho a los tres meses me llamaron para una gira por por Guaquillas Machala Guayaquil Quito una cantidad de pueblitos allá y allá en Machala me quedé casi un año viviendo ahí en Machala y haciendo haciendo zúkers cuando eso yo grabé yo grabé para para el el puntero de de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo que es Gabriel Gil él me dio tres canciones a mí mundo mundo desconocido desdicha y no la llames corazón que es un no la llames corazón yo sé que la canto y todo lo que es Nariño Putumayo Ecuador Cauca se saben no la llames y déjala que se vaya corazón retén tu sentimiento bien lo sabes lo mucho que yo la quiero corazón aguanta tu sufrimiento eso es de Gabriel Gil esas canciones y fueron éxitos porque él las movió en Ecuador y él fue el que hizo los dos primeros álbumes conmigo en Sonoluz ahí es donde puntean por tu cumpleaños un amigo en la barra cuando me dieron con Alberto Villa que ya murió también no sé si Gabriel Gil pues cuando yo lo conocí tenía por ahí 52 años yo creo que no creo que viva ya porque yo tengo 35 años ya de de carrera artística y si vive ojalá debe estar muy viejito claro lo que dejaste tú y la borrachera William soy un hombre atrevido un artista atrevido en Colombia y todo el mundo lo sabe que yo he estado tratando de embellecer poner mucho más romántica la música popular menos despecho que no sea como tan 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 al trago y también hombre que tenga cabida en todos los gustos del de género popular porque es que a veces conozco gente que dice ah es que yo no escuchaba Darío porque es que es muy despechado yo no escucho porque no es la idea lo que Darío me enseñó y me dijo que hiciera lo que yo estoy haciendo si Darío me dijo si yo cojo la música carrilera la llamo popular porque le metí trompetas y violines y vos tenés una violinada grande yo pensé en eso es mi debilidad el violín los cellos todo lo filarmónico entonces quise hacer algo muy y la puedo llamar la puedo estar llamando música popular clásica entonces yo me hice aquí en Colombia no hay un artista que se atreva a hacer relajos o por lo menos no ha salido fui yo y me hice un relajo parecido a Antonio Aguilar que fue el único que hizo relajos en el mundo y dice ya me echaron de la casa ya dañé mi matrimonio por andar de parrandero mujeriego y bebedor yo le digo a mi mujer abra por favor la puerta si es que así me conociste ¿qué fue lo que te pasó? dice la gracia de Dios Padre Todopoderoso todo lo tiene preparado nosotros somos los que tenemos que ponernos pilas y prepararnos para recibir lo que Él nos da mira mi hermano Hernán es un halago para mí que mi hermano Hernán me haya grabado la canción y que justamente después de 20 días un mes del deceso de mi hermano que en paz sea uno de los ídolos en Colombia grande porque así sea yo el segundo pilar después de Darío con todo respeto en la familia el que más he luchado para con esta carrera artística sin cantarlo de Darío ¿cierto? haciendo mi propio repertorio sea Hernán el que coja alas con la cantina y espero que ahí le acabo de hacer otra canción espero que siga deleitando a la gente y que siga en su crecimiento como artista y no solamente Hernán Wilson Gerardo Reinaldo todos los que cantamos de la dinastía y mi hijo Kevin mi hijo mi hijo Nicolás que pasó por la voz Kiss que ganó premios con la música colombiana y hoy están en 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 el género urbano pero que lo está haciendo súper bien espero que le vaya muy bien y porque me alegra mucho William que la dinastía Gómez Zapata se disperse como la verdolaga en todos los géneros ojalá salga un vallenatero ojalá salga un parrandero haciendo parranda como lo hacía Darío como yo he grabado parranda también y que pero que no es lo mío lo mío es mi género mi género de música popular clásica pero que la dinastía eche para adelante porque decía mi madre que entre más lejos fuera la dinastía artistas más grandes saldrán pero dejo claro aquí finalizando esta entrevista tan amena tan importante para mí don William y gracias por darme esa oportunidad en voz aquí en poder decirle a la gente pasarán 100 años y no volverán Darío Gómez para salir un artista de la talla y de la medida de Darío Gómez que ninguno de estos nuevos lo va a hacer porque pasarán más de 100 años para que salga otro Darío Gómez en Colombia bendito Dios siempre hubo una preparación como le digo yo a mis hijos hay que prepararnos vocalmente no podemos salir abriendo la boca así como así y decir que cantamos no tenemos que tener una certeza que sabemos que es una medida que es una afinación y yo creo que Kevin hoy día que está tan bien William en las redes está grabando y me acaba de grabar como 5 o 6 canciones mías y voy a grabar una canción con él de padre a hijo yo cuando grabó la primera le dije no te publico porque no cantas nada fui fuerte con mi propio hijo porque es mejor ponerme pálido y no quedarme colorado pálido para toda la vida porque seguro que si yo le digo que cantaba bonito sigue cantando así y no tuvo un año de preparación en Bellas Artes en Medellín entonces ya ya por lo menos lo hace mejor y voy a grabar con él porque ya se se ganó ese mérito de poder de que esté a mi lado cantando conmigo y sé que vienen cosas muy buenas con él y con mi hijo Nico ni se diga por Dios ese muchacho tiene yo lo bauticé la voz universal y ese nombre lo tengo pero él se hizo cambiar ahora se llama Lasgo entonces para que los digan el niño de la 7 porque yo vivo en la comuna 7 en Cartago hace 20 años y la comuna 7 ya es un barrio no de los poderosos pues de Cartago vivo en un barrio normalito y es la comuna 7 entonces él se bautizó el mismo yo no sé cómo buscó ese nombre Lasgo el niño de la 7 ahí viene más dinastía de los cómodos sí William porque te digo Darío no sacó la casta los hijos de Darío no sacaron la casta excepto Wilmar 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 sí canta Walter no los otros hijos de Darío no no sacaron la casta de Darío para nada no sé no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí porque los hijos míos sí sacaron la casta total que mi mamá puso en nosotros porque la herencia te cuento la herencia de la vida de la avena artística no la puso fue mi madre todos mis tíos y hermanos de mi mamá son artistas fueron artistas músicos compositores por imagínate que Carlos es el compositor de me voy a tener que ir ayer me dijo pero vendían las letras el apachurrado es de Carlos Zapata pero nosotros conocíamos esa canción hacía mucho rato y él no la cantaba vos te imaginas el martillo con dos bolas el moño y todas las canciones que le compré yo a mi tío en la voz de Leonardo y Ave María hubieran quedado mundial pero pero se las compré yo porque en ese momento tenía un apuro mi viejo de cáncer en el colon que de eso muere mi tío y necesitaba una plata urgentemente entonces le compré en ese tiempo vendía 200 mil en eso vendió el apachurrado entonces yo le compré 12 letras le pasé su plata y de verdad que hoy día pues yo le puse mucho arreglo yo las mejoro porque ellos componían en una sola dirección con una sola música un solo un solo como decir la música llanera que se escucha casi con un solo arreglo cantan toda la música llanera mientras que la música popular se dispersa entre bolero vals ranchera corrido etcétera etcétera hay una cantidad ranchera balada bolero balada perdón entonces hay mucha mucha diversidad para uno hacer canción mira en todas las plataformas digitales me pueden buscar como Nelson Gómez y va a aparecer en mi Facebook Nelson Gómez oficial en mi fanpage también Nelson Gómez oficial en Instagram Nelson Gómez Zapata oficial y en mi canal que es lo más importante ya tenemos la primera placa por los 100 mil vamos por 136 vamos para arriba a buscar el millón de ahora en adelante y Nelson Gómez Zapata mi canal de YouTube se suscriben y así van a a tener el conocimiento de todos mis lanzamientos de los videos porque todas estas 17 canciones que salen en el álbum perdón lo que se le da no se burta ahí van a estar y viene una canción muy importante interesante que viene con el con el gran San Carlos Nuño el de la grande de Madrid el que canta pero mi corazón es embustero grabamos Vuela Alto de Julio Iglesias y nos quedó fenomenal está en estos momentos en su tierra en Europa llega hacemos el video y lo hacemos público de inmediato porque no quise subirlo con video liris por respeto a un artista tan grande con tres Grammys en la mano y yo subir la canción así no puede ser yo le dije hagamos el video cuando llegues y le mostramos a la gente la canción con su video y lo subimos y lo vamos a enseñar y sé que sé que le quedó fuera que fue un espectáculo grabar con un artista tan grande como Carlos Nuño sé que va a ser del agrado de todos ustedes gracias por haberme dado la oportunidad de poder que la gente conozca mucho más de mi vida como artista en estos 35 años créeme que le pido a Dios que te bendiga que te perdure que te dé mucha vida para que sigas ayudando a la gente a los artistas principalmente que es tu labor y a lo que Dios te puso en la tierra ayudar a los artistas porque sin tu ayuda no podría el mundo exterior de conocernos a nosotros